Tengo que llegar al pueblo y me espera mi madre Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Soy el Sariri del Ander, iluminando muchas lunas Con el viento de amigo, subiendo por la quebrada Con el lamento del indio, subiendo por la quebrada Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Tengo que llegar al pueblo y me espera mi madre Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Soy el Sariri del Ander, iluminando muchas lunas Con el viento de amigo, subiendo por la quebrada Con el lamento del indio, subiendo por la quebrada Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya Yaya, 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 yaya